Primero, ante todo, agradecer a Dios, que sin Él no estaríamos cumpliendo este sueño. A toda esta gente que demostró de que estamos hechas nosotras, sin ellos, nosotros nada. Gracias por eso. Estoy feliz. Es un sueño que lo tuve desde muy chiquita y lo logré con mucho esfuerzo, con mucha perseverancia, con mucha responsabilidad, con mucha disciplina, con mucho coraje. A las niñas de hoy en día, los sueños se cumplen. Muchas gracias por todo, estoy muy emocionada. Para mi hermano que va a cumplir un año de fallecido y de 100% alianzista y lo tengo aquí, se lo dediqué. Alianza es mi vida, mi pasión. Es mi hijo, mi madre y Alianza.